Hola, una consulta. Sí, señor, dígame. ¿Sabes si han encontrado una niña esta mañana? Se perdió por los alrededores del parque. No tengo mayor información. Recién empieza mi turno. A ver, permítame. Consulto a la central. ¿Central? Sí. Ok. No, señor. No se ha encontrado a ninguna niña perdida. Solo una abuelita que se perdió en el Columbia. Bueno, gracias. Hasta luego. ¿A qué hora va a llamar la policía? Tenemos que esperar. No, no puede esperar más. No, no, se me acaba la paciencia. Tranquilo, Nicolás. Voy a llamar al ministro para ver qué novedades tiene. Ay, mi Nelly Brancheca. ¿Dónde estará? Debe estar con hambre porque hasta ahora comían su papilla. Y su pañal debe estar escaladita. Ah, cacarotón, eh. Tranquilo, Monserato, son. Positivo. Les dije, pero no debía que fuera un lado de él. En Faraday no pasen estas cosas. ¿Qué dice José Luis? Me acaba de decir que acaba de ordenar al equipo que está buscando a Tirolesa que ubique primero a Nelly Brancheca. Ojalá eso sirva de algo. No me puedo quedar ni un minuto más en esta casa. Nicolás. Solo espero que Francesquita esté sana y salva. Disculpe, señor. ¿Qué? ¿Por casualidad he visto a una niña perdida por aquí? No, señor. Aquí veo niños perdidos a cada rato. No, no, no. Quiero decir en las últimas horas. Ah, sí. No, no, pero ahora que lo mencionas, en la mañana vinieron dos jóvenes que estaban buscando así por todo el parque. Estaban buscando, pero como locos a una niña. Sí, el joven era así, blancón, pues medio pepón así, ¿no? Y la otra, la señorita era colorada, pues así, bien, bien, bien colorada. El joven estaba desesperado, ¿ah? Como loco, corría uno para otro. Y la colorada, sí, sí, papel parecía su cara. Pálida, pálida. Sí, pobrecitos. ¿Recuerdas más o menos qué hora era? Sí, sí. Era como, ah, mediodía. ¿Estás seguro? Sí, segurísimo, segurísimo. ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque justo a esa hora salen los chiquititos después del nido a jugar. Disculpe, ¿de qué nido me está hablando? Sí, sí. Amor, amor. ¿Sí? Buenas, estoy buscando a una niña. El señor es un nido, hay varias niñas. ¿A cuál la está buscando? Es una niña perdida. Mira, señor, yo no sé de cosas espantosas, hoy ha podido escuchar de mí. No, yo ya me rescameré, así que permiso, por favor. Gracias. Ay, mi amor, gracias por regalarme a Lucho como asistente. Es lo mínimo que pueda hacer, cachorrita, para premiar tu esfuerzo por recuperar la cuenta de Alfier y Tafur. Adelante. Perdón, aquí tiene su café, señorita San Román. Agárralo, sé que se enfríe. Sí, señorita San Román. ¿Qué querrá este traidor? Hola, ex amigo. Aló, Miguel Ignacio, ¿cómo estás? Estoy bien, Raúl, y no tengo mucho tiempo para hablar, así que lo que quieras decirme, dímelo rápido, ¿sí? Miguel Ignacio, llamaba para decirte que a pesar de nuestras diferencias y las cosas hirientes que nos dijimos, eres mi amigo, te quiero, y que vas a recibir todo mi apoyo. ¿Tu apoyo? Sí, justamente estoy yendo a Canal 1 para pedir que pongan el anuncio de desaparición. ¿De qué estás hablando, Raúl? De tu nieta. ¿Qué le pasó a Miss Francesca? ¿Qué le pasó a Miss Francesca? ¡Ándale, qué horrible! Ah, es usted otra vez. Eh, hace un rato sus niños estuvieron jugando en el parque, aquí cerca. Ah, sí, sí, sí. Sí, es que a esa misma hora desapareció una niña del parque. Señor, yo le juro que no he secuestrado a ninguna niña. No, 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 yo no he dicho eso. De repente, por error... No, no diga más. Es un grosero, en realidad. Señor. Señor... Ah, sigue por aquí. Eh, encontré a ese niño sin el uniforme. ¿Será suyo, tal vez? Sí, sí, sí es. Seguro que vino a la fila con mis niños, ¿no? Pero por si acaso, está aquí, está enterita, no tiene ni un solo rasguño y además, ¿qué cree? Se comió toda la lonchera de Marianita. Así que no, no hay necesidad de llamar a la policía, ¿no? No, no hay necesidad de llamar a la policía porque yo soy policía, encubierto. ¿Usted es policía? Sí, ¿no se nota? No, para nada. Bueno, esa es la idea. Así que no hace falta llamar a la policía, yo me encargo de informar a las autoridades. Pero señor, prométame, por favor, que no me voy a meter en problemas, que puedo estar tranquila. Le doy mi palabra. Sí. A ver... Muchas gracias, déjeme felicitarlo por su traja de encubierto que le queda regio, jamás la habría adivinado. A ti mismo. Sigue nomás. Queda rico, ¿no? Queda rico. ¿Quieres ir a ver a tu papá? Vamos a ver a tu papá, en un ratito vas a ver a tu papá. ¿Y quieres ver a tu abuela también? Sí, ¿quieres ver a tu abuela? Sí, yo también. No, o sea, no es que yo quiera ver a tu abuela, pero ya ahorita vas a ver a tu abuela, a tu bisabuela y a todos. ¿Sí? ¿No le vas a dar un besito de agradecimiento al tío Koki? Bueno, vamos. Este trocito. Nicolás no sabe nada de la bebé. Todavía está, señora Char. Dios mío, pero ¿hasta cuándo va a durar este martirio? Pobre familia. Voy a prepararles un ramito de flores para aliviar su angustia. ¿Dónde está nuestra nieta? No sabemos. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que no sabes? Es que se perdió. ¿Se perdió? ¿Y quién la perdió? Yo. No, no, los dos. Pero Nicolás, ¿cómo se te va a perder? Es que fue un descuido. Pero, ¿por qué no me avisaste en ese momento? Si no me llama Raúl, no me entero. Crecés que estabas ocupado con tu nueva asistente. ¿Qué pasa? ¿Eres asistente ahora? Socia. Tomamos decisiones juntos. ¿Dónde está Francheca? La casa esperando que llame a alguien de la policía. ¿Qué? No podemos esperar a la policía. Tenemos que contratar un detective privado del busca personas. No es necesario llamar a la policía. ¡Aparechame la infrancheca! ¡Aparechame la infrancheca! Mucho amor, por favor, no me vuelvas a hacer eso. No sabes cómo me has tenido. Como nos ha tenido, diría yo. Estábamos con el corazón en la mano. Felizmente, Nelly Francesca está bien. ¿Y está sanita? Sí, mi hijito, ya la revisé. ¿Quién la encontró? ¿La policía? ¿Seria Nazgo? Yo la encontré. ¿Pero quién es este tipo? Seguro es el secuestrador. No sabía conversar. Tú eres el idiota de Miguel Ignacio de las Casas, ¿no? Un momentito. ¿Quién es este individuo? Es un amigo de la familia. No fue nada sencilla la búsqueda. Estuve preguntando por aquí y por allá hasta que se me ocurrió ir al parque donde se perdió la niña. Yo fui al parque y no encontré ninguna información. Me pregunté a un vendedor ambulante. Me dijo que había un nido cerca de ahí. Yo tenía la corazonada de que podía estar ahí. Fui y ahí estaba. ¿Tienes instinto periodístico? De recursero, diría yo. ¿Pero cómo llegó Nelly Francesca al nido? La niña se fue siguiendo a un grupo de niños. La profesora la confundió con una alumna y se la llevó. Ay, pero qué bueno que estaba con la profesora del nido y no con un traficante de niños. Tranquilo, ya pasó. Perdón, yo me voy a ir a ver a mi hijo. Ya, igual chévere por usted. Un momento. Sí, sí, sí. Lo bueno es que mi compadre Coqui encontró a Nelly Francesca. Muchas gracias, señor. Reyes. Muchas gracias por haber encontrado a mi viñeta sana y salva. ¿Giro? ¿Es? Le ruego que reciba un chique como prueba de nuestro agradecimiento. No, no hace falta, señora Maldini. En verdad, lo hice de todo corazón. Por favor, recibalo. En verdad, no se preocupe, no es necesario. Usted es una buena persona, señor Reyes. Gracias, Jodi. No. Sí. No. Tres burras por el coquito. ¡Kibri! ¡No! ¡Kibri! ¡No! ¡Kibri Pipilí! ¡No! El hombre que sí sabe conquistar, nadie le quiere decir nao. Mírale su camino. Mire usted qué está pasando por ahí. Llega y la lupa se va al mar. Todo el... Llega y la lupa se va al mar.